Recibió una carta hoy de Couser Krebs. ¿Couser Krebs? No lo conozco. No, no lo conoces. Mira este recuerdo. No pasaba ni un día en que no me molestara. La, 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 la. Un día mi cabeza encajará con mi cuerpo. Vaya, vaya, vaya. Si es el chico Filete. Hora de dar un paseo por el pasillo de la carne. Filete. Pulpa. ¡Pilonesazo, lomo! Ahora veamos qué tenemos en la sección de lácteos. No, no, la sección de lácteos, no. ¿Dos por ciento? ¿Uno por ciento? ¿Cincuenta y cinco? ¡Limpie el pasillo tres! ¡Nos vemos mañana, chico Filete! ¡Limpie el pasillo tres! ¡Limpie el pasillo tres! ¡Limpie el pasillo tres!